No entiendo que un pueblo vibre con un fucking tiro libre, por Dios que Argentina pierda, este mes es una mierda. La mente del repobrido, Clos Araujo y Viñolo, pues náufrago en el olvido, aquel caso Bragañolo. No interesa que Luis Luque, casi casi se desnuque, una inservible victoria, relega a la ex de Moria. Debe un culebrón de Baiman y no un reportaje a un Laiman, que viva Buñona Raider, muera Víctor Tuchinaider. Y montas en los billones, tapizados de la FIFA, hay risas tras los millones y ustedes son la tarifa. Tarra vida por un ticket, que vive al mundial de cricket, tanta marca, tanto logo, y tanto Corea Togo. Estamos super alto, de este cuanto mundial, quiero perder en cuartos, en cuartos de final.